Internacional, República Centroafricana. Denuncian un plan maquiavélico para repartirse en la República Centroafricana. La plataforma de líderes religiosos por la paz en la República Centroafricana ha afirmado que la violencia que ha golpeado a Bangui en los últimos días es la manifestación de un plan maquiavélico creado por algunos países conocidos que se hacen llamar amigos con la complicidad de algunos patriotas. Así ha denunciado las causas de la masacre ciega e innoble perpetrada el 1 de mayo en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que causó la muerte de varios creyentes y civiles inocentes, incluido al padre Albert Tongoumala Baba, además de un centenar de heridos. Según los líderes religiosos, los objetivos que persiguen los incitadores de la violencia son repartirse el país, hacer que Centroáfrica sea ingobernable y, si fuese necesario, ponerlo bajo un protectorado. Todas las confesiones religiosas de Centroáfrica se oponen firmemente a estas acciones de desestabilización, declararon. El cardenal Diodoneza Palainga, arzobispo de Bangui, ya se había preguntado tras la masacre sobre la existencia de una agenda oculta. Ahora, quienes han denunciado una maniobra de desestabilización de la República Centroafricana son las principales confesiones religiosas del país, cuyos líderes han invitado a la población a mantener la calma y a no dejarse arrastrar por el odio y la violencia. En este sentido, los líderes religiosos han decidido proclamar tres días de oración en todas las iglesias y mezquitas el 10, 11 y 12 de mayo, para pedir el retorno de la paz en los corazones y las almas y la salvaguardia del país de los peligros a los que lo empujan sus enemigos. También han pedido al Gobierno y a la misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana que hagan todo lo posible por llevar a los autores de estos actos de odio ante la justicia.